Entonces, seamos amigos, ¿sí? Anda, diga que sí ya, sí, sí, seríamos una buena pareja, diga que hay... Eso le pasa por fastidioso, déjeme, lo ayudo. Sabía que no eras tan brujo, aparte de ser vieja con arrugas, le quería ser mal una bruja. No me interesa si soy vieja, vámonos Leonardo. Mi amigo es algo idiota y como comprenderán es algo hablador y... De verdad vine a mi bien, no puedo estar ni minutos en su presencia. Desgraciadamente, el viento tiene sus apuntes. ¡No! 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 Él se sanará. ¿Verdad? ¿Verdad que él se sanará? ¡No! Me ensuciaste la mano, puto. Hágale conocer el infierno, pero no lo maten. En fin, está en su derecho reclamar. Adiós, Julio. Tú también eres una estrella. Una estrella que hace brillar esta casa. Y la casa de mi alma. ¡Acérquense! ¡Que aquí empieza la diversión! ¡No! 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 ¡No!